A preguntas frecuentes, una respuesta sencilla. Muchos de vosotros últimamente me estáis preguntando Ramón, ¿qué es eso de la gripe aviar? Pues la gripe aviar o influencia aviar es una enfermedad vírica. Por tanto, quiere decir que la produce un virus. Normalmente suelen ser aves silvestres las que traen este virus a nuestras instalaciones y es lo que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo lo transmiten? Pues lo transmiten a través de los excrementos, a través de heces y nosotros lo que tenemos que tener siempre es la precaución porque sabéis que lo que son las enfermedades víricas no hay un tratamiento para ellas en cuanto me refiero al tema ni de antibióticos ni de nada. Simplemente lo que hay que hacer es prevenir, intentar evitarlo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues evitar que nuestras aves, las que tenemos en nuestras instalaciones estén en contacto directo con las aves silvestres. Para ello, y aquí os muestro en el caso nuestro y muy a pesar, desde luego, de lo que nos gusta el tema del bienestar animal tenemos que tener por responsabilidad los animales encerrados en nuestras naves y no pueden salir, excepto que tuviésemos lo que son redes, mallas tipo pajareras para evitar que esas aves silvestres entren en contacto con nuestras gallinas, con nuestros patos y demás. Pero hay veces que por la extensión, sobre todo, muchos que tenéis y os dedicáis al tema de huevos ecológicos, tenéis que tener las gallinas sueltas en los prados y es muy difícil por la extensión, por la amplitud, por el espacio que hay en los prados de cerrarlos todos. Por tanto, no queda más remedio que tenerlas encerradas en las naves. Pero eso sí, es muy importante de que nos concienciemos porque hay que intentar de evitar que, aparte de que nuestros animales se mueran por ese tema del virus, evitar que no se suelen dar casos, pero hay algunas variantes del virus que pueden transmitirse a humanos. Es lo que se conoce como zoonosis, que es cuando hay una transmisión de un animal a un humano, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de la COVID. Pues nada, eso sí, lo que os pido desde aquí y especialmente a ti es que tengas siempre tus animales, en estos casos que tenemos una alerta ahora mismo en España, encerrados o protegidos para que eviten el contacto con aves silvestres que puedan contagiar a nuestros animales. Pues nada, simplemente te digo eso, que espero que te haya podido resolver lo que es, recuerda, una enfermedad vírica, que no existe un tratamiento que no podemos hacer nada más que evitar que nuestras aves estén en contacto con las aves del exterior. Y ya lo que te digo, en estos casos, si tienes alguna pregunta que yo pueda responderte, envíamela y yo gustosamente y modestamente, si puedo, te la responderé.